Bienvenidos. Shalom. Vamos. Si me permiten un segundo mientras nos alistamos aquí. Damos gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias. Shalom. Hoy es sábado así es que les deseamos un buen Shabbat. Un buen sábado. Iniciamos diciendo Shabbat Shalom y el Zen Bet Selam. Ahora como siempre con ustedes habla Ras Alonso Teferri reportando para la Sociedad León de la Trío de Juda de su Majestad Imperial Jalí Selassie I y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. De nuevo les agradecemos que nos acompañen. Les pedimos paciencia a lo largo de las presentaciones. Pueden ser pueden cansar pero son necesarias y hay que perdurar. Ahora de hecho hoy hoy es sábado febrero 3 1900 disculpen 2018 son las 10 con 57 minutos por la mañana. Vamos a continuar este estudio del Salmo 72 y otra vez damos gracias a nuestro hermano Ras Yasson Teferri de Ras Teferri Talmud, Ras Teferri Metrashim, Ras Teferri China y lo podemos escuchar en Blog Talk Radio, Discipleship Radio gracias por este material que es el Libro de los Salmos, el Tejelín el cual estamos utilizando para este estudio esta va a ser la tercera parte dentro de la serie de videos en relación a este tema Salmos 72 en el cual utilizamos pues este material que nos nos proporciona pues el Tejelín es decir en el Hebreo Salmos nos lo proporciona en el Hebreo y pues rinde su su traducción en inglés igualmente y pues pero nos estamos enfocando en los apuntes los comentarios que que acompañan este trabajo así es que tenemos que pues nos quedamos en el a ver nos quedamos en el primer versículo en el comentario en relación al primer versículo pero mientras hacíamos eso nos dimos cuenta que teníamos la Biblia en inglés que teníamos que queríamos pues también compartir un apunte que se encuentra en ella y corresponde al al primer versículo del Salmo 72 el cual dice Salmo de Salomón no para Salomón sino ah de hecho que bueno que que nos damos cuenta o sea que en el en el primer parágrafo aquí que vemos el subtitulado el rey ideal de Dios que hace el primer la primera cosa que menciona es acerca de que hay errores en en traducciones como lo vemos aquí en la versión Reina Valera revisada 1909 en español vemos que dice para Salomón subtitulada el Salmo para Salomón pero pues aquí nos nos educa este este pues parágrafo para iniciar que es más correcto decir de Salomón referente a Salomón entonces interesante vemos el error en el español sin embargo continuamos diciendo oh Dios da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey así es que pausamos habíamos bueno repasamos el comentario en el primer versículo aquí del Tejelín el cual dice dice subtitulado el rey justo o el rey de justicia da al rey tus juicios la oración está fundada sobre la doctrina de que el juicio le pertenece a Jehová Dios Yahweh Elohim que es decir Dios y da referencia al libro de Deuteronomio capítulo 1 versículo 17 entramos en un poco de detalle así como se relaciona pues esto a la vida de su majestad imperial Jalí Selassi primero o más bien a la vida de la palabra de Dios en la persona de Jalí Selassi primero y su Cristo Jesús Yeshua Mashiach continúa diciendo y se ha establecido los el derecho los derechos principales del gobierno expresamos como igual logra eso estableciendo no solamente el gobernar al nivel personal pero el gobernar al nivel más elevado dentro del gobierno humano posición que pues ocupó su majestad imperial Jalí Selassi primero como emperador rey de reyes de Etiopía lo que es igual a un César a un Cáiser como le dirían en el alemán y en Roma el César ahora continúa diciendo el requisito que hecho a Dios por parte de Salomón se recuerda en la escritura que dice y pues igual repasamos ese versículo se encuentra en Primer Reyes capítulo 3 versículo 9 donde pues Salomón pide que pueda juzgar que se le entregue la habilidad de discernir bien y el mal para poder juzgar un pueblo porque quien podrá juzgar pueblo tan grande como el de Yehová y pues Jalí Selácio I no solamente juzga al pueblo de Israel su pueblo inmediato pero juzga a su nación Etiopía y pues por extensión juzga al mundo entero y hablamos de como el Hijo es entregado y de esa manera al recibir al Padre pues se manifiesta salvación al mundo por completo extendiendo los brazos primeramente a Etiopía pero a a la humanidad Jalí Selácio I estando en pos del Hijo de la Humanidad o sea representando esta nueva raza ahora continuando dice el Hijo del Rey la persona the same person debe ser la misma persona que el Rey el Hijo del Rey debe ser la misma persona que el Rey dice a ver dice que en el mismo es el verdadero heredero de el precedente el el monarca que a ver como se dice esto preceding si me permiten un segundo preceding a ver anterior el monarca anterior y voy a agregar algo aquí que en otras palabras el el Hijo debe de ser igual que el o sea el Hijo del Rey debe de ser igual que el Rey para que así sea el heredero apropiado no solamente porque es su Hijo pero también porque es igual que el Rey y en este caso el Rey justo el Rey ideal de Dios hablamos de este tipo de Rey porque hay muchos tipos de Reyes corruptos pero Haile Selassie primero nos da el ejemplo de un monarca justo es decir el Rey ideal ante los ojos de Dios y el Hijo ejemplar es Jesús Cristo entonces uno debe de ser como el otro el otro debe de ser como el primero deben de ser una imagen a una semejanza de acuerdo a la palabra de Jehová Dios entonces a ver esto esto es importante porque si el Hijo es como el Padre y el Padre como el Hijo entonces se puede aceptar que no solamente el Hijo es heredero del Reino basado a su linaje y herencia natural pero endeudado con la responsabilidad y autorizado por el mismo por el mismo por el Todopoderoso y entonces representante de él sobre la Tierra y pues es importante que el elegido no solamente lo sea por causas naturales pero también por unión espiritual para que sea sellado en espíritu y en verdad y así sea perfecto continuando dice casi olvidaba las notas que acompañan la versión Schofield en inglés dice el Salmo por completo forma no 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 as a whole en su forma entera es un es una completa visión del Reino del Mesías de Mesías tan lejos tan lejos tan lejos como se extiende la revelación del Antiguo Testamento todas las oraciones los rezos de David encontrarán su su fruto su su realización su fruición en en el reino y esto dice aquí versículo 20 de hecho quizás lo deberíamos de leer dice acabense las oraciones de David hijo de Isai continuando aquí el apunte dice otra referencia es segundo Samuel capítulo 23 versículo 1 al 4 y nos da la tentación repasarlo pero bueno porque no dice segundo Samuel capítulo 23 veamos aquí ya me pasé segundo Samuel capítulo 23 entonces leemos a ver a ver a ver versículo 1 al 4 dice estas son las postreras palabras de David dijo David hijo de Isai dijo aquel varón que fue levantado alto el ungido de Dios de Jacob el suave en cánticos de Israel el espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha sido en mi lengua el Dios de Israel ha dicho habló el fuerte de Israel el el señoreador de los hombres será justo señoreador en temor de Dios será como la luz de la mañana cuando sale el sol de la nube cuando sale el sol de la mañana sin nubes cuando la hierba de la tierra brota por medio del resplandor después de la lluvia es interesante aquí como dice el verso número 4 que dice será como la luz de la mañana cuando sale el sol hace como un mes o dos tenía pensado traer al frente un estudio el cual se enfocaba en un capítulo en el libro del profeta Isaias donde habla de de pues Lucifer ni recuerdo que si no estoy equivocado era el libro del profeta Isaias capítulo 11 si no estoy si no me equivoco creo que era el capítulo 11 entonces no tal vez no la verdad no recuerdo pero a ver no me quiero pues delatar aquí pero es que es interesante es una es un un capítulo en donde se habla de miren ya que lo mencioné voy a buscarlo aquí en las escrituras en inglés para encontrarlo a ver es muy interesante pero saben que creo que no sé no la verdad como que se me escapa en ese momento no recuerdo con a ver a ver no la verdad no me acuerdo y pues ni modo y que bien porque íbamos a entrar en en una plática completamente distinta y fuera del contexto de esta presentación pero ahí lo dejo quiero como que quiero pero es mejor continuar con el programa dice el primer verso se refiere al al a ver vamos a ver investiture no sé cómo no sabría cómo traducto investura a ver investiture ceremonia de investidura prácticamente nos lleva a lo mismo el primer versículo se refiere hoy referente a la ceremonia de la investidura de el hijo del rey con el reino o sea vestirlo con el reino entregarle el reino la cual investidura de cual investidura la descripción formal es entregada en el libro del profeta Daniel capítulo 7 versos 13 al 14 también nos dice revelación capítulo 5 versículos 5 al 10 entonces sabemos que ahí es donde dice bueno para que para que adivinar mejor a repasar estos estos versículos empecemos con el libro del profeta Daniel como decía aquí capítulo 7 el versículo 13 al 14 dice miraba yo en la visión de la noche y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad y hicieronle llegar delante de él y fue dado señorío señorío y gloria y reino y todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieron su señoreo señoreo su señoreo señorío eterno señorío eterno que no será transitorio y su reino que no se corromperá entonces es importante porque vean aquí que cuando o sea si recuerdan el propósito del estudio del salmo 72 es para utilizar los comentarios y los apuntes que ofrecen los comentaristas judíos y pues enseñar como concuerda la persona de Jalí Selassie primero y su actividad sobre la tierra en su posición como emperador rey de reyes de Etiopía y como manifiesta él Jalí Selassie primero a la perfección la descripción o la actualidad o la manifestación de esos comentarios que los judíos han llegado a aprender a través de sus estudios más les hace falta la imagen y la semejanza de la misma persona quien quien da vida a estas palabras pero nosotros sabemos quien es y es el león conquistador de la trío de juda y pues habíamos quedado en que íbamos a utilizar la apelación ante la liga de naciones en geniebra suecia 1936 en donde se encuentra un resumen de todo lo que lo que encontramos en el salmo 72 y los comentaristas lo que ellos dicen todo se encuentra es su su equivalente o su semejanza su igual en pues esa apelación ante todas las naciones entonces es muy importante entender que todas las naciones de todo tipo de lenguajes sirvieron a Jaili Salazar primero todos querían ser parte de este de esta revolución pues de esta grandeza o sea Jaili Salazar primero siempre en las primeras páginas de los noticieros pues porque siempre involucrado en los eventos más significantes del siglo 2000 pues entonces siempre afligido con 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 como se puede decir con rechazo y y pues tribulación pero siempre saliendo adelante con con dignidad victoria y triunfo y de esta manera Etiopía era rica fue rico en tradición en costumbre en religión en fe en las cosas espirituales pero pobre en material pues y de esta manera todo Jaili Salazar primero pudo utilizar a las naciones y el deseo de las naciones compartir y tener cooperar con este gran movimiento que se estaba viendo con esta luz que estaba resplandeciendo en África y pues para uno entregarle el deseo al otro y el deseo del otro ser recibido por el uno Jaili Salazar primero hizo le hizo bienvenida a las naciones en su participación para ayudarle edificar y pues apresurar su reino de un estado atrasado en los en los siglos de Cristo en los tiempos de Cristo en los siglos medios y pues alzarlo levantarlo a un a un estado o una nación moderna civilizada y entonces todas las naciones o sea cooperaban con lo que podían cooperar entonces de esta manera vemos el cumplimiento de estas escrituras y lo que quería mencionar es que dice y llegó hasta el anciano de grande edad Jesús Cristo no es este o sea aunque si lo es porque en el espíritu no hay edad y el hijo es de por siempre pero entiendan que Jesús Cristo fue crucificado si está correcto pues los estudios de aquellos quienes han estado antes que nosotros pues fue crucificado a los años solamente a los 33 años de edad y es cierto que resucitó y de esta forma pues no hay límite en sus en sus días pero sobre la tierra vivió 33 años una vida corta así es de que él no califica para ser en la carne en el espíritu claro que sí pero en la carne él no vivió a ver una grande edad como el anciano de grande edad esto es muy importante pues es muy significante Jali Selassie primero sí Jali Selassie primero estuvo gobernando Etiopía como primero como príncipe heredero regiente desde 1916 coronado Negus rey en 1929 sin perder su plenipotenciario es decir como el príncipe heredero y entonces 1930 coronado como el emperador rey de reyes de Etiopía hasta 1974 cuando él dice si la revolución es bueno para la gente yo soy para la revolución y se se removió él mismo no lo quitaron él mismo pues se entregó pues nadie le quita la vida más él la entrega ahora en otras palabras no hay estadistas que han sufrido tanto y a la misma vez han gozado de tanto triunfo no hay estadistas ni presidentes ni reyes que han que han estado por tan largo tiempo en justicia entonces pues un anciano cuando se trata de muchas cosas o sea gente estadistas a lo largo hacia los finales de su reino en la tierra estadistas que representantes de sus naciones jóvenes jóvenes niños en comparación de este quien reinó por la mayor parte de 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 los años 1900 creo que se le diría el siglo 2000 así es que algo que considerar y entonces vemos aquí lengua sirverá bueno ahora nos dirigimos a la otra referencia que es en el santo no disculpen es en el libro del apocalipsis el libro de la revelación y tengo que mencionar que por fin recordé que significa apocalipsis porque he estado diciendo el remover las cortinas pero es el remover el velo en otras palabras ahora todo Rastafari debe de estar familiarizado con esto que vamos a repasar en este momento lo cual dice y uno de los ancianos me dice no llores he aquí el león de la trío de juda la raíz de david que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos y miré y he aquí en medio del trono y de los cuatro animales y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra continúa diciendo y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro los cuatro animales y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes que son las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra y esto es de acuerdo a la palabra o sea reinamos como reyes y sacerdotes sobre la tierra respecto a su palabra en relación a la palabra de Dios porque nadie tiene superior entendimiento que nosotros que con él estamos con quien debemos estar en quien somos uno en Jalicelacio I primero a través del Cordero quien se entregó a través de su sangre sacrificio vivo para nosotros vida ejemplar vida eterna esto es algo muy importante porque muchos están confundidos ah pues Jesús Cristo es el león de la previa de juda esto y el otro no es cierto eso no es verdad aunque hay verdad en eso pero no es la la completa manifestación no fue su responsabilidad si Jesús Cristo es el león de la tribu de juda entonces quien es el Cordero a poco no se entregó una vez para agotar los pecados de mucho y para aquellos quienes lo esperan lo buscan la segunda vez o le esperan la segunda vez les aparecerá sin pecado para salud entonces como puede ser los dos no es así en medio de el quien está sentado en el trono está ese quien fue como un cordero a ver dice y mire y y y aquí en medio del trono y de los cuatro animales y en medio de los ancianos está un cordero como inmolado o sea sacrificado no entiendo esa palabra inmolada pero pero sé que que uno como pues como lastimado o sea sacrificado a ver vamos a ver vamos a ver y uno de los ancianos me dice no llores más hay aquí león de la tribu de juda la raíz de david que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos estaba el cordero como inmolado que tenía siete cuernos ya dijimos eso a ver y cuando hubo tomado el libro de los el libro a ver a ver los cuatro animales y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero teniendo cada uno arpas entonces tomado el libro de quien bueno no quiero confundir la situación porque casi no no he estudiado esto en español y muchas palabras aquí me están confundiendo pero pero no queda no hay duda de que está el cordero y está el león el león es en la persona de Jalí Zelasi primero y el cordero es el sacrificio muy sencillo así con eso pues regresemos a los apuntes aquí dice versos dos al siete eso que leímos o sea las referencias que leímos son son en relación a los versos dos al siete del salmo setenta y dos ahora continuando dice dice versículos doce a catorce nos entrega el carácter del reino nos da descripción del carácter del reino y referencia para esto encontramos en el libro del profeta Isaias capítulo once verso tres al nueve por qué no dirijámosnos hacia allá ya que estamos en esto pues un poco entrados once tres al tres al nueve y haré entender diligente en el temor de Jehová no juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá por lo que oyeron sus oídos sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al limpio y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus riñones morará el lobo con el cordero y el tigre bueno vamos a a pausar ahí a ver donde finalizaba finalizaba con el versículo nueve bueno eso es suficiente regresemos a aquí al al apunte o las notas en la versión scoffee en inglés dice la palabra enfática es justicia continúa diciendo el sermón o el discurso en el monte es decir en el nuevo testamento creo que es en el santo evangelio según san mateo dice describe la justicia del reino y creo que es donde dice oh benditos sean los pobres porque de ellos es el reino si no estoy equivocado creo que es referencia a eso ahora dice versos ocho al once hablan de la universalidad del reino y ahí es importante porque el verso número nueve es donde dice que los etíopes se postrarán delante de él y sus enemigos lamerán el polvo en el etíope dice ahora continúa diciendo aquí el verso 16 nos da un anteaviso un anteaviso un preaviso una clave del significado por el cual la bendición universal es de ser traída a ver Israel convertido va a ser la mano llena de aquí dice elote pero la mano llena de 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 trigo o de si creo que de trigo veamos aquí es referencia a ver a ver no sé que no dice cual versículo es pero pero sé que a ver misericordia todo a ver creo que es el 14 de engaño de violencia la sangre de ellos precioso sus ojos les servirán la gente los reyes tendrá misericordia toda la bendición oh versículo 16 salmos salmos 72 dice será echado un puño de grano en la tierra en las cumbres de los montes entonces ahí dice que esto será Israel convertido su fruto hará ruido como el libano y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra entonces continúa aquí el apunto dice ah y eso nos dirige al libro del profeta Amos porque es en relación a lo que acabamos de leer y aquí vamos a volver a encontrar algo muy importante como siempre Etiopía en las escrituras donde más importa capítulo 9 versículo 9 porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las gentes como se zarandea el grano en un arnero y no cae un granito en la tierra entonces zarandeadas o sea esparcidos por todos lados y pero vean aquí lo que dice el versículo 7 dice hijos de Israel no me sois vosotros dice Jehová como hijos de Etiopía de Etiopes no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los palestinos de captor y de Jir a los arameos he aquí los ojos del señor Jehová están contra el reino pecador y yo lo asolaré de la as de la tierra más no destruiré no destruiré del todo la casa de Jacob dice Jehová entonces pues muy significante entonces regresemos a los apuntes dice así como el rey el mismo en muerte y en resurrección fue el grano el único grano el grano singular es decir el grano de trigo referencia al santo evangelio según san juan capítulo 12 me da la curiosidad saber que dice aquí capítulo 12 versículo 24 vamos a ver que dice lee diciendo de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere el solo queda mas si muriere mucho fruto lleva entonces el el grano que es solamente uno que debe caer a la tierra y morir es Jesús Cristo y entonces de ahí sale el puño de grano porque da mucho fruto que viene siendo pues Israel convertidos en espíritu y en verdad ahora continuando dice para el judío primero es el orden igual a la iglesia y el reino romanos primer capítulo verso 16 hechos de los apóstoles capítulo 13 verso 46 hechos de los apóstoles oh no no verso 15 16 y 17 disculpen voy a repasar eso de nuevo las referencias de que el orden de que es primero a los judíos y luego después a de a dice to the Jew first primero al judío es el orden igual de la iglesia como del reino referencias romanos primer capítulo verso 16 hechos de los apóstoles capítulo 13 verso 46 capítulo 15 de hechos de los apóstoles capítulo verso 16 y 17 it is through restored Israel es a través de Israel restaurado que el reino es de ser extendido sobre toda la tierra y pues da referencias al libro del profeta Zacarias capítulo 8 versículo 13 y del 20 al 23 y dice vean salmo 89 que viene siendo el salmo que continúa en el orden de los salmos mesiánicos y con eso finalizamos lo que es pues los apuntes aquí en el inglés y continuamos con con aquí los comentarios en el tefelín en pues los comentarios judíos verso 2 ahora el verso 2 dice él juzgará tu pueblo con justicia y tus afligidos con juicio dice el pobre el pobre entre su gente entre la gente bajo un sistema corrupto el rico tiene la ventaja por su habilidad de de pues de a ver bribe el rico tiene la ventaja de poder hacer soborno ante los jueces aquí el estrictamente la administración imparcial de justicia a todos es demandada y pues entremos le entremos le aquí al pues a la apelación ante la liga de naciones porque vamos a demostrar como como es hace cuenta que estamos nomás leyendo los comentarios los apuntes las notas están dando descripción a la realidad que es Jaili Selassie primero yo Jaili Selassie primero emperador de Etiopia estoy presente aquí este día para pedir o preguntar para requerir para 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 pedir para preguntar para requerir por la justicia imparcial debida a mi pueblo y por la ayuda a la cual las 52 naciones habían sobretomado a extender habían aceptado extender a él a ella es decir a Etiopia cuando ellos afirmaron ocho meses atrás que una guerra de agresión en violación de la ley internacional había sido iniciada en contra de Etiopia muy sencillo viene a hacer juicio viene a juzgar viene a requerir la justicia imparcial debida a su pueblo y entonces y como decía aquí el pobre el pobre entre su pueblo o entre su gente bajo un corrupto sistema el rico tiene la ventaja a través de su habilidad de sobornear hacer soborno a los jueces aquí estrictamente la administración imparcial de justicia de justicia es lo que se requiere lo que se demanda para que para para calificar y cumplir con los requisitos del rey ideal de dios entonces y y ahora si nos permiten pues vamos a buscar porque no solamente para el mismo pide esto pero para todos a ver they themselves have not witnessed paz 24 años declaración del comiteo el comite wall wall conflict governments roma italiano italiano o sea el mentiroso el engañador a ver obligaciones asuntos setting aside the covenant leak occurring to the first time etiopia except italian approval a ver obstaculos sense advantage to delay matters de hecho aquí aquí encontré uno dice el 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 hacer alado this setting el hacer alado el el pacto de la liga entonces ocurriendo por la primera vez no ha permanecido una ocasión única el gobierno de roma sintiéndose reenforzado en la en la en la en la policía como se a ver permítame un segundo policy dice en la política sintiéndose reenforzado en la política adoptada en contra de etiopia inició preparaciones para la guerra solamente en caso de que la presión la cual había empezado a ser a a ser exer a ver exer tit ejercido que había empezado a ser ejercida sobre etiopia resultaba ser no suficiente para inducir al pueblo etiope aceptar el el ser gobernados o superados o pues gobernados reinados por italia entonces fue it was to entonces lo fue a la ventaja de italia el delatar los asuntos a ver a ver entonces arbitrarios were subjected to pressure to bring in entonces continúa diciendo las cosas fueron arrastradas de muchas diferentes estrategias y maneras y en varias formas para que los arbitradores quienes habían sido elegidos para la conciliación fueran no capaces de empezar su trabajo todo tipo de obstáculos fueron creados para que para prevenir el trabajo de los arbitreros que sea cumplido algunos gobernantes buscaban el prohibir la selección de arbitradores algo así de entre sus nacionales de después ya después de una vez de que los vamos a buscar esa arbitration vamos a ver como se escribe esto a ver a ver arbitration el arbitraje de una vez que el arbitraje el procedimiento del arbitraje había sido establecido los arbitradores fueron sujetos a la presión de traer un un verdict a ver saben que estoy pensando que debería haber de una vez tomado el tiempo para traducir esto un verídico estaban presionados para traer al frente un verídico favorable a Italia pero como sea que haya sido eso todos sus esfuerzos fueron en vanos los arbitreros dos de los cuales eran italianos proclamó decidieron unánimamente un juicio al efecto de que ni siquiera ni el incidente de Wawa ni ninguna ni ni otro subsecuentemente había sido en ninguna forma de hacer Etiópia responsable antes de el comité de naciones o el comité de naciones otras palabras quienes investigaron la situación aunque dos eran de Italia unánimamente decidieron y pues juntando toda la evidencia declararon que Etiópia no era culpable en ningún incidente y Italia eran los agresores ahora Etiópia tuvo la oportunidad de enviar arbitreros de de su nación pero Jali se la hace primero dijo no no vamos a elegir no vamos a enviar investigadores que participen en el comité o en el comité de 13 para que no haya ninguna duda de que no hicimos nada para incrementar nuestra oportunidad de una decisión favorable hacia nosotros así es de que eliminó su entregó su derecho hecho de proporcionar dos arbitreros y dejó que fueran elegidos de otras naciones para que no dijeran ah pues estos de Etiópia solamente votaron en favor a Etiópia porque son de allí al contrario dos eran de Italia y ellos también decidieron unánimamente que Italia estaba tenía la culpa entonces a ver dice donde más a ver peaceful means Ethiopian government requested that the problem looked into provisiones arbitrage failed find a favor would carry out the conditions vamos a ver time and time it was fighting to prevent people's liberty integrity additional defending the war oh vean aquí dice bueno dice yo incesadamente o sea sin parar lo hice saber tiempo y tiempo otra vez una y otra vez de que yo no estaba buscando yo no estaba buscando iniciar una guerra la cual estaba siendo puesta sobre mí que yo estaba que yo estaba peleando era solamente para prevenir que la libertad de mi pueblo y la integridad territorial de Etiopía haya sido afectada yo estaba adicionalmente defendiendo en esta guerra la causa de todas las naciones pequeñas que son vecinos de estados poderosos al menos que tales vecinos debían de ser capaces de tomar esos países por la fuerza entonces aquí vemos como está peleando y juzgando en favor de todo de todo el pobre como dice el comentario aquí en el Tejelín comentario de los judíos muy exacto a ver dice Italia era condenado a la agresión por todo el mundo sin embargo todos se hacían tontos ¿por qué? porque en un sistema corrupto el rico tiene la ventaja a través de la habilidad de sobornear a los jueces y esto es lo que está sucediendo y es que tú buscando un lugar donde Jali Selassie primero dice claramente dice lo mismo dice que debes de hacer lo que era correcto hicieron lo que Italia deseaba que ellos hicieran por cualquier tipo de beneficio que defendían en seguirle la onda en esta lucha de una rivalidad no igual sin igualdad entre un gobierno el cual tiene a su disposición un pueblo de 42 millones de habitantes y cual puede obtener todo tipo de armamento necesario y recursos y que posee todo tipo de conocimiento técnico y armas y varios tipos de armas de varios tipos para extinguir vida humana al otro lado tienes un pueblo pequeño de solamente 12 millones de habitantes los cuales viven confiando solamente en la justicia imparcial del pacto de la liga de las naciones la cual posee y este mismo pues estado pequeño que ni siquiera posee ni armas ni dinero es una guerra que no es no es justa no es no hay igualdad en esto ustedes mismos lo pueden acesar de que no ha habido ninguna ayuda real al gobierno etíope y incluso después de que el gobierno romano había sido condenado de haber violado el pacto de la liga y después de que las naciones habían declarado que habían de resistir que que el agresor recibiera triunfo a ver lo es lo es que cada uno de estos gobiernos en la liga ha considerado la guerra de agresión exactamente como si fuera había sido lanzada en contra de ellos mismos como un miembro individual así como la firma la cual fue aprendida o escrita sobre el artículo 17 del pacto de la liga requiere que lo hagan en otras palabras haz al prójimo como desees hacer a ti entonces me imagino ese artículo 17 que todos firmaron miembros de la liga que si había una guerra de agresión o sea y agresión significa que el juicio el jurado pues decidió que que era o sea decide quien es el agresor es decir porque se encuentra culpable entonces todo la responsabilidad de todos los las naciones miembros de la liga tenían que verse a sí mismo como si se lo estuvieran haciendo a ellos a ver entonces continuando dice vamos a buscar más conflicto de el gobierno italiano en contra de la liga de naciones aquí dice esto es la razón por la cual esto es porque yo mismo y mi pueblo respondimos de que no habíamos aceptar no íbamos aceptar todos los propósitos o lo que se propuso los cuales los italianos habían submitido para mí los cuales eran para mi propio beneficio pero los cuales iban a hacer disminuir o devalorar o hacer menos el pacto de la liga de naciones que yo he adoptado la posición de resistencia fue adicionalmente también para la causa de todas las naciones pequeñas expuestas a la agresión y a donde han ido todas las promesas del apoyo que se me habían entregado que habían dado que habían de darme a mí entonces aquí lo que está diciendo es de que Italia como el gobierno romano como en un sistema corrupto el rico tiene la ventaja de hacer soborno a los jueces entonces igual quiso hacer lo mismo con Etiopia o sea forzándolos presionándolos que aceptaran los términos que ellos habían propuesto y submitido a a que fueran pues entregados a Jali Selassie primero pues y Jali Selassie primero rechazó estos propósitos lo que se propuso aunque iban a ser para el propio bien de Jali Selassie primero o sea lo trataron de comprar le trataron de ofrecer algo de que mira porque no aceptas esto y te va a ir muy bien que tipo de riquezas le prometieron no se pero Jali Selassie primero la rechazó y el adopto esta posición de resistencia porque el esta aquí para ser el rey ideal de Dios porque el cumple con lo que dice aquí estrictamente la administración imparcial de justicia a todos es demandada el pobre el pobre entre el pueblo de Dios entonces él está aquí para como dice por la causa de todas las naciones pequeñas que están expuestas a la agresión o sea que más podemos decir pues o sea cuando vamos a dejar de pretender que esto no es lo que lo que fue es y siempre será muchas dificultades se le pusieron enfrente a Etiopia mientras a Italia le dejaban pasar todas a ver grandes naciones quienes han considerado la influencia de la liga han anunciado que en sus parlamentos de que siendo de que el agresor italiano había pues podido cesar parte del territorio Etiopia que era mejor cancelar las medidas preventativas de finanzas o sea pues levantar los castigos pues a ver dice aquí el problema este en el cual hoy estamos aquí en la liga de naciones en la asamblea general no es meramente para apaciguar lo que Italia ha hecho por manera de agresión sino para acertar que es algo que toca sobre todos los gobiernos del mundo este es un problema del deber de los gobiernos de asistirse uno al otro para establecer la seguridad del mundo lo cual se llama la seguridad colectiva es a ver es la pregunta de la misma vida de la liga de naciones es de la confianza la cual las naciones del mundo pueden apropiadamente reponer o reposar en tratos que ellos han concluido del valor atado a las promesas las cuales las pequeñas naciones han recibido en respecto a la inviolabilidad de su integridad territorial y su independencia para que estos valores se respeten y sean apropiadamente estimados es para cesar si es que los principios de igualdad de naciones han de ha de ser confirmado o si los pequeños estados van a tener que aceptar la subjeción o la bondad o sea el subjeción a ver vamos a buscar esa palabra subjeción subjeción dice sujeción la sujeción de las de las naciones poderosas en corto no solamente es etiopia la cual está al riesgo pero la manera decente de la vida de los pueblos del mundo que han sido afectados por o se les ha hecho mal acaso las firmas escritas sobre el trato lo es que solamente obtienen su valor en que en tan lejos como como que son de uso al signitario en búsqueda de su directo personal inmediato interés o sea vale la firma que pusieron sobre el trato solamente en que les les convenga a ver a ver a ver aparte del reino ya leimos esto pues a ver a ver en times people close examination results clear effort defense of my people obtaining help proposals a ver a ver a ver deal but in violence therefore ahora yo renuevo una vez más la protesta la cual he hecho previamente he submetido submetido previamente bajo bajo la fundación o la base de la transgresión de tratos to the detrimente del pueblo etíope al mal o sea al sufrimiento del pueblo etíope en cuenta de la violencia perpetuada en contra de ella yo declaro ante el mundo que el emperador de etiopia el gobierno etíope y el pueblo no va a aceptar nada que sea hecho a ellos por la fuerza yo agrego o también declaro que de etíope que ellos harán todo lo posible y en su poder para ver que el orden internacional haga triunfo que haga la que la liga de naciones que el pacto de la liga sea respetado hacer que el pacto de la liga sea respetado y tener la autoridad y el territorio el cual es de ellos restaurado a ellos entonces a ver yo le pregunto a las 52 naciones que me han dado una promesa de que el pueblo etíope que ellos iban a venir a ayudar al pueblo etíope en el tiempo de la agresión en contra de ellos en orden para prevenir que el agresor los los derrotara a ellos y yo le pido a las 52 naciones por su apoyo en que en que guarden permanezcan fieles a esta promesa que están dispuestos ustedes a hacer por etiopia entonces bueno con eso creo que es suficiente wow vamos en el verso número finalizamos el verso número dos y todavía hay muchos comentarios para continuar vamos a hacer el tercero este es rápido dice montañas lo voy a tener que leer el verso tres dice los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia o sea montes grandes y collados pequeños pues no sé yo he leído que en las escrituras sagradas pues montes significan gobiernos así es de que collados montañitas montes chiquitos pues van a representar las naciones pequeñas los pueblos chicos dice conspicuous features of the country are mentioned as representing the land as a whole peaceful reindeer as the effect of righteousness la paz pues reinará allí por el efecto de la justicia y pues en Etiopia hubo paz relativa durante la estancia de su majestad imperial que él se la hace primero después de después de pues la tribulación reinó en paz ahora celebrando muchos aniversarios dice a ver a ver el versículo número 4 el cual dice juzgará a los afligidos del pueblo salvará a los hijos del menesteroso y quebrantará al violento he leído suficiente Etiopía prevaleció triunfó fue victorio entró en victoria a Addis Ababa mayo 5 1941 derrotando al enemigo 27 años después de 27 años después de 1936 se presenta frente a los líderes del mundo declarando que la historia testifica a la exactitud de su advertencia la segunda guerra mundial inició por consecuencia del fracaso de la liga de naciones de permanecerse fieles al pacto entonces dice aquí él puede juzgar no es el mismo verbo que en el verso número 2 donde se también hay una mención a juicio dice en el verso 2 cual significa el pasar un verídico dice aquí está en una significancia más grande puede ser que pueda él ser el chofet es decir igual el el gobernador o el reglador o el reinador el el quien manda y el juez un verdadero rey lleva a cabo o toma importancia en la dispensación de justicia como su deber primario su principal deber ahora obviamente hemos leído donde su majestad imperial Jalice el primero está solamente exigiendo primeramente y principalmente justicia como su deber de hecho ahorita me viene a mente aquí rápido voy a hacia el final de a ver a ver ustedes grandes fuerzas naciones poderosas que han prometido el dar garantías de seguridad colectiva al menos que los pueblos pequeños sean extinguidos y que su fe y que la fe la cual el destino en la cual le ha sobretomado Etiopía había de caer sobre o había de si de ser lanzado sobre ellos también acaso ustedes han considerado que tipo de asistencia proporcionarnos para que la libertad de Etiopía no sea destruida y su integridad territorial no sea y sea respetada ustedes representantes del mundo asambleados aquí yo he venido a ustedes a Genibra para llevar a cabo el deber más triste que ha caído sobre un emperador que respuesta soy de llevar a mi pueblo su primer deber su primario deber su deber primario principal la dispensación de justicia porque esto es lo que lo que a ver regards a ver saludos no no puede ser eso recuerdos tampoco cordiales expresiones un rey verdadero saluda la dispensación o cordial la dispensación no entiendo eso pero ya ya como que quiero pausar entonces a ver significancia Jali se la hace primero como dijimos no solamente es el el que pone las reglas pero también es el que da juicio pues porque da la advertencia y luego da la confirmación y la historia testifica a la exactitud de la advertencia que dio haciéndolo el que manda el que establece la ley el el que tiene la regla con la vara de su boca y y pues y el que hace juicio pues porque fue a hacer juicio delante del mundo entero entonces ese es el versículo 4 y con eso pausamos este estudio del salmo 72 a ver bueno de hecho todavía ni se ni se acaba a ver dice continúa diciendo los hijos del necesitado de quienes derechos están perjudicados por la pobreza de sus padres dice opresor el hombre de quien su riqueza es empleada para la explotación de aquellos quienes no se pueden proteger a ellos mismos perfecto ejemplo de esto en este caso en el contexto este es el gobierno romano el gobierno italiano oprimiendo utilizando sus recursos para para forzar y hacer influencia sobre todos que hagan lo que ellos deseen y que le permitan hacer lo que ellos quieran y pues y explotar aquellos quienes no se pueden defender pero pues pobres pero ricos en espíritu he escuchado la blasfema de aquellos que dicen que oh no 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 es esa revelación es donde dice que que no son pobres algo por ese sentido ya como que ahorita lo mejor será pausar bueno voy a buscar ese último versículo para finalizar el libro de la revelación sé que es en el en el capítulo dos dice el libro del apocalipsis revelación de san juan capítulo dos verso nueve con esto vamos a finalizar dice yo sé tu obras y tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico y la blasfemia la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son mas son sinagoga de satanás gracias con esto pausamos salón gracias